En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es por nosotros, pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es por nosotros, pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es por nosotros, pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Amén. Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hablar en nuestro retiro con el auxilio de Dios, queremos hablar de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida religiosa. Como el Espíritu da origen a la vida religiosa, como el Espíritu sana a la religiosa, al religioso, como el Espíritu fortalece y prepara para la evangelización a los consagrados. Como el Espíritu es el alma de nuestros votos, como el Espíritu nos prepara para la plenitud de la vida eterna. En esta primera, en este primer encuentro, ya más formal, quiero tomar estos cinco relatos, los títulos están en nuestro tablero. Ustedes van a observar que esos cinco relatos son muy diferentes y puede parecer incluso al principio que no tienen conexión unos con otros. Pero tal vez a medida que vayamos avanzando en estas narraciones y en las explicaciones de las narraciones, vamos a descubrir que sí hay una conexión muy profunda entre ellos. Estos son los títulos. Acampando, se llama el primero, refiriéndose a esa actividad que mucha gente disfruta, de irse a un paraje hermoso en la naturaleza y pasar ahí un tiempo, o seguramente días, porque es un lugar bello, porque es un lugar agradable. Acampando es el primer título. El segundo se llama Náufragos. El tercero es un relato bíblico poco conocido del capítulo segundo del libro de Neemías. El cuarto se llama La Otra Soledad. Y es una reflexión que tiene como punto de partida un salmo. Y lo último, el relato número cinco, se llama La Última Cena. Y es una antigua leyenda. Parece demostrado que es una leyenda, no es un dato histórico. Pero la manera como se cuenta se parece a una historia, como si fuera algo verídico. Repito, parece que es simplemente una leyenda. Esos son nuestros cinco relatos que sirven de motivación para el tema central nuestro que es el Espíritu. La acción del Espíritu en nuestra vida consagrada. Entonces, vamos a empezar con el primer relato, Acampando. ¿Qué será lo que nos va a contar esta historia? ¿Y qué tiene que ver con la vida en el Espíritu? Bueno, esta es la historia de dos personajes. Uno se llamaba José y el otro se llamaba Miguel. Estos dos personajes no se conocían entre sí. El uno no sabía del otro. Y resulta que compartían un gusto, pero eso tampoco lo sabían ellos porque no se conocían. Y a Miguel, resulta que a José le encantaba acampar. Y a Miguel también. Miguel era feliz yéndose a parajes exóticos en la naturaleza, pasando días en el descanso, en la soledad. Curiosamente, tanto José como Miguel eran personas que disfrutaban acampar en soledad. Este es un gusto que no todo el mundo tiene. Hay personas a las que les gusta acampar con amigos, en un plan como de fiesta, tal vez, como de paseo. Pero resulta que estos dos señores tenían el mismo gusto, les gustaba acampar y a ambos les gustaba acampar en soledad. Algo así como pasar unos días sin que nadie me moleste, pasar unos días con mis propios pensamientos y recuerdos. Disfrutar también de la soledad, porque hay momentos en que la soledad se disfruta. Entonces, un día José decidió ir a una alta montaña en los Alpes. Una montaña bella, con una mirada preciosa sobre uno de tantos lagos que tiene Suiza. Organizó todas sus cosas, ya tenía bien definida la montaña, no demasiado alta, no se trata de morirse de frío, no demasiado baja. Un lugar en soledad, estaba listo para su plan preferido. Me voy a acampar este fin de semana. La montaña, no muy grande, pero suficiente para el propósito que él tenía. Sin que se hayan puesto de acuerdo, resulta que Miguel tenía la misma idea. Miguel también quería acampar. Y dio la casualidad de que Miguel también quería ir a esa montaña. De manera que, cuando llegó el viernes por la tarde, José ya tenía todo preparado, metió las cosas en su carro, tomó la carretera para irse a la montaña. Y él esperaba estar en soledad y en tranquilidad, pero se dio cuenta cuando llegó allá que había otro carro. Resulta que otra persona tenía la misma idea que él. Y resulta que la montaña no era demasiado grande. Por supuesto, la idea para gozar de la vista de aquel lago, era estar en la cima de la montaña, que es donde se disfruta el amanecer, que es donde se tiene la mejor vista. Entonces, pues el hombre no se sintió muy contento, y se dio cuenta que el otro tampoco estaba demasiado contento. Porque claramente el otro también quería estar solo. El otro también quería disfrutar del lugar. Pero él ya tenía todo preparado y entonces pensó, pues no voy a dañar mi paseo porque hay otra persona. Así que, saludando lo mínimo y haciendo más mala cara que otra cosa, organizó su tienda de campaña, porque su propósito era pasar ahí el resto del viernes, el sábado y el domingo y devolverse a su trabajo. Organizó su tienda y lo mismo hizo Miguel. Miguel también organizó su tienda. Pero claramente, ambos estaban fastidiados. Desde el principio no hubo click. Desde el principio no hubo buena conexión. Desde el principio, más bien la situación fue tensa porque en el fondo cada uno sentía qué bueno sería que te largaras, qué bueno sería que te fueras. Y eso es difícil disimularlo. Cuando uno no quiere que una persona esté, eso se le nota. Cuando uno no quiere a una persona, eso sale por los poros. De manera que, en esa situación incómoda, pues se hicieron los dos ahí en la cumbre de esa montaña. Y como la cumbre era pequeña, entonces las tiendas tenían que quedar cerca para tratar de disfrutar la vista del lago. Pero a medida que pasaba el tiempo, la cosa se complicaba. Porque resulta que a José le encantaba la música salsa, la música caribeña. Era de sus grandes placeres en la vida. Ustedes saben que en muchas ciudades está prohibido poner la música a gran nivel, a alto nivel. Entonces, él se llevaba a su equipo de sonido y le encantaba poner la música a alto nivel. Pero Miguel tenía un gusto diferente. A Miguel le gustaba la música clásica y él quería también oír su música y también quería oírla a alto nivel. Entonces, claro, no pega mucho salsa y valses. Eso como que no pega mucho. Pero, entonces, claro, la situación se va volviendo más incómoda. Porque yo no quiero que tú estés aquí y además tampoco quiero tu música. Y tampoco me gusta que tú le pones un reflector a esa tienda tuya. Hasta que al final entran en conflicto. Y hasta que al final vienen los gritos. ¿Usted qué le pasa? ¿Y usted por qué no respeta? Y el otro dice, usted es el que no está respetando. Bueno, sea como sea, ahí durmieron esa primera noche cada uno en su tienda. Al otro día, entonces vamos a disfrutar el lago. Pero resulta que el peñasco desde el que se ve el lago es un peñasco muy pequeño. Y entonces, ahí está otra vez este tipo. Que no deja que yo disfrute lo que yo tendría que disfrutar. Como conclusión, porque el relato no debe ser demasiado largo. Como conclusión, José se pasó el fin de semana peleando con Miguel, examinando lo que Miguel hacía. Y Miguel se pasó el fin de semana peleando con José y mirando lo que José hacía. Cuando finalmente llegó el domingo, sobre las tres de la tarde, cada uno metió sus cosas, renegando de cómo le habían dañado su programa. Cada uno metió las cosas en su carro y decidió irse para el trabajo. Irse para la casa, porque al otro día había que trabajar. Ese fue el fin de semana de Miguel y de José. Conclusión, no hubo lago, no hubo amanecer, no hubo pajaritos, no hubo descanso. Lo que cada uno tuvo fue fastidio. Y sin embargo, el lago no lo habían movido, ahí estaba. Y los pájaros acudieron puntuales a la cita y cantaron hermosamente, como siempre, en la mañana. Pero ni Miguel ni José oyeron los pájaros, ni José ni Miguel vieron el lago. Estaban demasiado ocupados, viéndose el uno al otro. Estaban demasiado ocupados, peleando el uno con el otro. Dejemos por ahora ese relato ahí. ¿Con qué puedes relacionar tú eso? Ya verás, dentro de tu propia experiencia, cuál es el lago para ti, cuál es José, cuál es Miguel, cuál es la música. Pero sobre todo, ¿a qué fueron ellos a esa montaña y qué terminaron haciendo en esa montaña? ¿A qué hemos venido a la vida religiosa y qué cosas terminamos haciendo en la vida religiosa? Acampando. Bueno, pasemos al segundo relato. Bueno, el segundo relato se llama Náufragos. El relato de los náufragos. Esta es una historia impresionante. Resulta que un barco de bandera británica navegaba por las aguas del Pacífico Sur, recordando geografía, es una región donde hay multitud de pequeñas islas, muchas de las cuales ni siquiera aparecen en muchos mapas. El barco tenía un desperfecto y mientras dormían empezó a hacer agua, empezó a metérsele el agua. Siempre en un barco hay alguien que está despierto. No se acostumbra, por supuesto, aunque sea pequeña la tripulación, no se acostumbra que todo el mundo duerma. Siempre tiene que vigilar a alguien. Pero resulta que el que estaba de sentinela se durmió y resulta que el barco empezó a llenarse de agua, se pararon las máquinas y cuando el sentinela se despertó, era casi la madrugada, a gritos llamó a la gente, no eran tantos, unas cinco personas, era un barco de carga, los llamó a gritos, pero ya era demasiado tarde para salvar el barco. De manera que a duras penas alcanzaron a sacar un bote salvavidas, y huir de ese aparato porque se estaba hundiendo. Lograron, sin embargo, salvar la vida. Se fueron en su bote salvavidas y ¿a dónde ir? Pues a una de esas islas, a una de esas miles de islas que hay en el Pacífico Sur. Por ese lado, bien, salvamos la vida. Pero de inmediato viene el problema del hambre y sobre todo de la sed. ¿Qué va a pasar con estos náufragos? Ah, la cosa fue muy seria. La cosa fue muy seria porque la isla no parecía muy grande, tenía algunas montañas, pero en una primera inspección que hicieron no parecía que hubiera ríos. Entonces, hicieron una búsqueda más larga, más profunda. Ya llevaban día y medio en esa isla caliente. Te puedes imaginar a dónde iba ya la sed de esta pobre gente. Bueno, la situación se agrava. Ya van un poco más de dos días, no logran encontrar nada de agua potable, nada de agua dulce. Finalmente, por eso dije que era una historia triste, uno de ellos deshidratado completamente, colapsa, le da un ataque y muere. Llevaban tres días buscando frenéticamente alguna fuente de agua. No habían encontrado nada de agua dulce, situación trágica y el primero de ellos muere, anunciando además lo que les esperaba a los otros. A pesar del agotamiento y a pesar de la sed espantosa que tienen, el que era capitán del barco y que sigue siendo el líder del grupo, les pide a sus compañeros algo. Les dice, a pesar de las circunstancias, no podemos dejar que a nuestro compañero se pudra así al aire libre, eso no es digno de un ser humano. Vamos a hacer, aunque sea una mínima tumba, vamos a acabar un poco y dejamos el cadáver ahí. No vamos a dejar esto al aire libre, a que lo acaben los pájaros o lo que sea. Los demás, aunque están agotados por el esfuerzo, y aunque padecen una sed terrible, están de acuerdo, es lo mínimo que se puede hacer, y entonces empiezan a cavar para dejar el cuerpo. cuando habían cavado cerca de un metro, descubren agua. Este hombre había muerto a los pocos metros, lo iban a enterrar, pero al hacer la tumba, lo que descubren es una fuente de agua fresca. Es decir, que la conclusión es terrible, este señor ha muerto a metros, metros de su salvación. Ha muerto a metros de la fuente de agua. aunque la historia es trágica, tiene un final menos trágico, sostenidos por esa agua y valiéndose de algunos recursos, el resto de la tripulación logra salvarse. Pero nuestra atención en este caso ha de quedarse en aquel que lamentablemente murió, y murió sobre la fuente de agua. ¿Con qué relación haces eso? Una persona que muere al lado de su salvación. Una persona que desfallece y cae teniendo la respuesta al lado. En los años de vida y de sacerdocio que el señor me ha concedido, yo he visto muchos náufragos. Náufragos de su vocación. Náufragos de su amor a Dios. Muchos he visto. Y he visto algunos que han perdido todo estando a metros de la salvación. Les faltaba muy poco me aterra pensar que tal vez las respuestas a nuestras preguntas estén tan cerca, tan cerca. En alguna ocasión por allá en un pueblo de mi país iban a enterrar a un señor. También eso habla de muerte. Y ese señor se parece a este náufrago. Lo vistieron muy bien. En algunos lugares acostumbran vestir muy bien los cadáveres. Muy bien vestido. Y entonces comentó la esposa yo quiero dijo yo quiero que en el ataúd vaya esta Biblia que era la que él más quería. Una Biblia para un cadáver. Hermosa Biblia de borde dorado. Una hermosa Biblia sin abrir. Una Biblia sin estrenar para que la lea un cadáver. Sería bueno preguntarse dónde están las fuentes de salvación y cuántas personas mueren cerca de esa fuente. ¿Cuántos auxilios, cuántos manantiales tenemos tan cerca de nosotros? Cada vez que sé de un religioso, de un sacerdote que abandona su camino, después de haber naufragado en muchas cosas, por ejemplo, haber naufragado en la fe, yo me pregunto a ese hombre nadie le regaló una liturgia de las horas. A ese hombre nadie le dijo que existía el sacramento de la confesión. Ese hombre no tenía ninguna capilla cerca. ¿Qué tan cerca estuvo la salvación? ¿Qué tan cerca estuvo el manantial? ¿Qué tan cerca tenemos nosotros nuestros manantiales pero los estamos usando? ¿Estamos acudiendo a ellos? ¿O como la historia está triste, seremos capaces nosotros de morir sobre la fuente sin beber de ella? Ese es el segundo relato. El tercer relato es un texto bíblico y quiero compartirlo directamente de la escritura. Nos vamos a la Santa Biblia y llegamos al capítulo segundo. Lo que voy a leer son unos pocos versículos desde el versículo once hasta el versículo 17 Nehemias y la noche se llama. Nos vamos a ese libro, el libro de Nehemias capítulo segundo versículos del once al diecisiete. Conviene recordar un poco cuál es el contexto del libro de Nehemias porque quizás es un libro con el que no estamos tan familiarizados. Espero que no nos vaya a pasar a nosotros que nos entierren con una Biblia, ¿no? Porque va a ser un poco grave que te entierren con el libro de Nehemias entre los brazos. Antes de que te entierren con el libro de Nehemias te leo este texto. Capítulo dos versículos del once al diecisiete. Ah, pero dijimos el contexto. El contexto del libro de Nehemias es la etapa posterior al destierro. En el siglo sexto antes de Cristo los judíos fueron deportados. El rey caldeo llamado Nabucodonosor llegó a Jerusalén y primero saqueó el templo humillando de modo espantoso a los judíos. Se llevó todas las copas de oro todo lo que encontró de valor dejó el templo como una ruina. Meses después volvió y maltrató de modo salvaje al rey asesinando primero a sus hijos delante de sus ojos y después de haberle matado hijo por hijo le sacó los ojos al rey para que ya no viera nada más y se lo llevó cargado de cadenas a la ciudad de Babilonia. El mismo destino tuvieron numerosísimos judíos que habitaban en Jerusalén y tierras aledañas solo quedó de la gente más humilde de los campesinos más pobres los caldeos dejaron unos cuantos campesinos pobres para que cultivaran algunas tierras pero lo mejor del pueblo se lo llevaron a Babilonia eso se conoce como el destierro ese destierro sucedió a comienzos del siglo sexto antes de cristo después de unos setenta años el imperio caldeo cayó a manos del imperio persa los persas liderados por Ciro su rey aplastaron a los caldeos y a los persas ya no les servía que Babilonia fuera una ciudad importante entonces para humillar a Babilonia así como los caldeos habían humillado a Jerusalén los persas sacaron gente de Babilonia la despoblaron y dentro de ese plan de reorganización territorial enviaron de vuelta a los judíos a su tierra a Judea esa es la época de Nehemias los judíos han vuelto del destierro con un sabor agridulce en la boca porque por una parte es verdad que es un triunfo es un triunfo del amor de Dios es un triunfo de Dios que vuelvan a su tierra el destierro ha terminado en ese sentido es un triunfo pero por otro lado no recuperan su independencia ellos vuelven a Jerusalén pero vuelven en dependencia de los persas y además volviendo a Jerusalén lo que encuentran es sencillamente deprimente esa es la época en la que tenemos que situar los libros de Esdras y Nehemias esos dos libros son de esa época el texto que vamos a escuchar está tomado del capítulo segundo de Nehemias una vez más digo versículos del 11 al 17 el que habla en este texto es precisamente el mismo Nehemias y dice llegué a Jerusalén y me quedé allí tres días conviene tener en cuenta que Nehemias era un hombre llamemoslo importante ilustrado preparado un líder un líder civil él no era sacerdote era un laico pero con grandes capacidades administrativas y como vamos a ver con un gran amor por su pueblo y por su ciudad sigue Nehemias llegué a Jerusalén y me quedé allí tres días luego me levanté de noche por eso se llama Nehemias y la noche luego me levanté de noche con unos pocos hombres sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en que iba montado en el sigilo de la noche Nehemias monta en su caballo y empieza a hacer un recorrido saliendo pues de noche por la puerta del valle me dirigí hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar inspeccioné inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey pero no había paso para mi cabalgadura volví a subir pues de noche por el torrente inspeccionando la muralla y volví a entrar por la puerta del valle así regresé a casa los consejeros no supieron donde había ido ni lo que había hecho hasta entonces no había dicho nada a los judíos ni a los sacerdotes ni a los notables ni a los consejeros ni a los funcionarios entonces les dije vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnio ese es el texto Nehemias capítulo 2 versículos del 11 al 17 ustedes se dan cuenta que aunque es un texto relativamente breve tres veces se le enfatiza que todo sucede de noche de noche salí de noche caminé y de noche regresé ustedes se dan cuenta también que en este recorrido Nehemias sale por un lugar que se llama la puerta del valle hace una especie de vuelta en torno hasta donde le es posible y vuelve a entrar por la puerta del valle es decir él le da la vuelta a la ciudad también observamos que lo que le interesa a Nehemias en su recorrido nocturno es ver el estado de la muralla y es un estado lamentable por supuesto estamos en una época de la humanidad en la que las murallas son indispensables porque las murallas son la señal de la seguridad de una ciudad y las murallas son también una señal de prosperidad evidentemente una ciudad que tiene sus murallas en ruinas es una ciudad que puede ser atacada que puede ser saqueada y que por lo visto nada puede tener de valor así que las murallas derruidas hablan de una ciudad en donde nada vale y nos damos cuenta también como él enfatiza las puertas nos habla por ejemplo de la puerta del valle la puerta del muladar la puerta hay otra puerta que menciona la puerta de la fuente le interesan las puertas sobre todo y le duele que las puertas han sido devoradas por el fuego en aquella época por supuesto las puertas se hacían de madera y eran puertas inmensas porque no se trataba simplemente de que entrara una o dos personas en el momento en el que el ejército tenía que salir a campaña tenían que abrirse esas puertas inmensas y tenía que salir todo un ejército en formación así que hay que suponer que las puertas eran colosales pero de esas puertas no queda nada todo ha sido consumido por el fuego el estado de la muralla es lamentable este hombre recuerda indudablemente con dolor que hay trechos que están tan supremamente en ruinas que ni siquiera un caballo puede pasar no hubo paso para mi cabalgadura dice pero de todo ese recorrido que podríamos considerar deprimente Nehemiah saca una conclusión y esa conclusión es la que hemos oído en el versículo 17 vamos a reconstruir la muralla como en los anteriores relatos también aquí hay que preguntarse con que relacionamos esto una ciudad una ciudad en ruinas una ciudad devorada por el fuego una ciudad sin muralla una ciudad para reconstruir llama la atención que Nehemiah hace su recorrido de noche como queriendo estar a solas con sus pensamientos como queriendo observar sin intrusos sin comentarios sin consuelos baratos con toda la gravedad y al mismo tiempo con toda la profundidad eso es lo que desea Nehemiah pues ¿cuáles serán esas noches en las que uno hace recorrido y cuál es esa ciudad que está en ruinas? podemos pensar en algunas vidas que están arruinadas podemos pensar en vidas en las que la muralla ha caído ¿cuáles son las murallas de una vida? las murallas son las defensas las columnas más fuertes en las ciudades antiguas estaban siempre sosteniendo las murallas y esas columnas fuertes quizás pueden ser por ejemplo nuestros principios pero quizás hemos sido infieles a nuestros principios quizás lo que nunca nos imaginamos que podría pasarnos ha sucedido los judíos no podían imaginarse que su ciudad santa fuera pisoteada por ejércitos enemigos no cabía en la cabeza que el templo fuera profanado pero el templo fue profanado fue profanado por los caldeos en el templo de jerusalén las áreas de circulación estaban cuidadosamente demarcadas según un esquema concéntrico la zona más exterior se llama atrio de los gentiles hasta ahí pueden llegar los que no son judíos lo suficiente para admirar la construcción pero nada más luego viene otra parte que se llama atrio de las mujeres hasta ahí pueden llegar como su nombre lo indica las mujeres luego viene el atrio de israel y hasta ahí pueden entrar todos los hombres pero después viene el santo el santo es una región una zona dentro del templo de jerusalén donde ya solo pueden entrar los sacerdotes y dentro del santo hay un pequeño cuarto relativamente pequeño que se llama el santo de los santos santa sanctorum y el santo de los santos es un lugar donde nadie puede entrar solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año puede decirse que el templo de jerusalén era toda una pedagogía sobre lo sagrado nos parece indudablemente fastidioso aquella manera como se distingue que los gentiles que las mujeres que los hombres pero era una pedagogía era una manera de mostrar donde está donde reside la gloria de Dios pero cuando llegó Nabucodonosor sin desmontarse de su caballo traspasó todos esos atrios a él no le interesaba nada él llegó pateando blasfemando burlándose entró hasta el santo de los santos arrancó cortinas miró los objetos sagrados simplemente por su valor material esto es de oro me sirve que esa es la copa del propiciatorio que propiciatorio ni que nada es oro y con eso me basta fue una profanación hay profanación también en muchas vidas el pecado mortal es una profanación del bautismo y quizás también en nuestra vida religiosa hay cosas que son profanación cuando una religiosa por ejemplo permite que el odio se asiente en su corazón eso es profanación cuando la mentira cuando la envidia cuando la lujuria toman asiento en nuestra vida ese es Nabucodonosor entrando con sus caballos pateando todo burlándose de todo y entonces nuestra vida queda en ruinas y entonces la muralla cae y esa muralla derruida esa muralla por el suelo está mostrando que esa vida ya no tiene protección cuando una vida religiosa está en ruinas parece que ya no tuviera protección cualquier como dice el libro del apocalipsis cuando se refiere a la caída de Babilonia cualquier animal asqueroso puede entrar en ese corazón cualquier sentimiento repugnante puede hacer cueva y caza en ese corazón porque no tiene muralla el cantar de los cantares habla hermosamente de la fidelidad de la novia en el cantar de los cantares hay un diálogo entre novio y novia entre el amado y la amada y la novia es comparada en algún momento a un jardín un jardín bellísimo donde solo puede entrar el amado o sea que una vocación fiel es como ese huerto precioso es como ese jardín bellísimo donde solamente tiene entrada Dios ese es el sentido de la vida consagrada pero que diremos cuando las murallas que defienden ese huerto caen y cualquiera entra a ese jardín la única comparación posible y me disculparán porque el lenguaje se vuelve duro la única comparación posible es con una persona que ha sido violada una persona que ha sido manoseada eso es lo que sucede hay vocaciones que han sido manoseadas y no solamente manoseadas por afectos humanos sino manoseadas por las tinieblas por el espíritu de las tinieblas y esas son las murallas derrumbadas las puertas dice Nehemias las puertas han sido quemadas el fuego ha acabado con las puertas eso que quiere decir eso quiere decir por una parte que cualquiera puede entrar pero eso también quiere decir que no hay ejército que salga a defender el relato sin embargo de Nehemias acaba con un grito de esperanza vamos a reconstruir la muralla y yo creo que ese es uno de los propósitos más hermosos que uno puede hacer en un retiro espiritual no nos digamos mentiras dejar entrar el pecado en la propia vida es despedazar la muralla no nos digamos mentiras esa es una muralla que está rota es una muralla que ha caído pero Nehemias nos da una consigna vamos a levantar la muralla vamos a reconstruir lo que queda hay una cosa muy bella que encontramos en el profeta Ezequiel la gloria del segundo templo será mayor que la gloria del primero eso quiere decir que es tan grande lo que Dios quiere hacer con nosotros al reconstruirnos que la obra de su redención expresión de su misericordia llega a ser incluso más hermosa que la obra de la creación vamos a reconstruir la muralla que hermoso entrar uno de lleno en un retiro espiritual con esa consigna es verdad que Nabucodonosor entró y devastó es verdad que el templo fue profanado es verdad que el Sancta Sanctorum fue ofendido pero vamos a reconstruir la muralla pasemos al cuarto relato la otra soledad Nehemias habla de su soledad en la noche él ha querido sopesar en su corazón el drama del pueblo el drama de Jerusalén Nehemias ha querido sentir en lo profundo de su alma el drama de la muralla como nosotros en un buen retiro espiritual sentir el drama de la muralla de la muralla caída de la muralla rota y para vivir de un modo intenso personal y de cara a Dios ese drama Nehemias ha hecho su recorrido en soledad no sé si todo el mundo sienta lo mismo pero a mí me impacta mucho la figura de este hombre caminando despacio recorriendo despacio la muralla y dándose cuenta aquí nos dañaron aquí nos golpearon aquí nos humillaron ahora vamos a referirnos al salmo primero el salmo número uno que nos habla de otra soledad la soledad de Nehemias es la soledad del que hace un retiro espiritual la soledad de Nehemias es la soledad del que recorre la muralla y de ese recorrido saca una conclusión que no puede ser más bella vamos a reconstruir la muralla en cambio la soledad de la que habla este cuarto relato refiriéndonos al salmo primero es una soledad muy diferente porque esta otra soledad es la soledad del que se ha quedado sin Dios ¿a qué nos referimos con eso? bueno situemos este breve relato en su contexto el salmo primero se inscribe en la tradición sapiencial de los dos caminos en varios lugares en la Biblia se nos habla de una opción acuérdate de Deuteronomio capítulo 28 pongo ante ti la muerte y la vida hay opción escoge qué es lo que quieres ese mismo tema lo recogió de modo brillante en sus ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola en el caso de San Ignacio esa opción tiene un título muy propio de la vida militar las dos banderas dentro de la obra de los ejercicios espirituales de San Ignacio que está pensado ese libro está pensado para ser vivido más que para ser leído está pensado para ser vivido en el espacio digamos de un mes hacia la tercera semana en ese mes aparece el tema de las dos banderas y el tema de las dos banderas es la bandera de Cristo y la bandera del mundo o si vamos a ser un poco más explícitos y dramáticos la bandera de Cristo y la bandera del demonio hay que tomar una opción entonces el Deuteronomio nos habla pongo ante ti la muerte y la vida Jesús también nos propone una opción Jesús dice ancho es el camino que lleva a la perdición estrecho y empinado es el camino que lleva a la salvación también Él nos propone dos caminos y con un realismo que es tan propio suyo nos cuenta cuáles son esos dos caminos o por lo menos cuáles aparecen cuando nosotros nos acercamos a ellos el camino de la fidelidad al Señor aparece empinado difícil estrecho el camino del mundo aparece ancho cómodo bien acompañado y muy divertido pero ese camino ancho lleva a la perdición lleva al abismo y el camino empinado en cambio lleva a la salvación Jesús claramente nos presenta los dos caminos el salmo primero habla de los dos caminos dichoso el hombre dice la traducción de la Biblia de Jerusalén la que tengo aquí dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni en la senda de los pecadores se detiene ni en el banco de los burlones se sienta fíjate como aparece la senda de los pecadores pero aparece también el camino del justo los dos caminos en esta ocasión no vamos a hacer una meditación sobre el salmo primero en esta ocasión solo quiero detenerme en lo que he llamado la otra soledad dice la traducción de la liturgia de las horas que es la que más estamos acostumbrados a oír el Señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal ahí están los dos caminos esta traducción dice Yahvé conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos se pierde se pierde en la espesura del bosque se pierde en la espesura de la noche se pierde en la confusión y en el vacío se pierde en el reino de la mentira el camino el camino de los impíos se pierde porque esta reflexión esta mini reflexión se llama la otra soledad porque el que va con Dios va acompañado el Señor protege el camino de los justos el que va con Dios va acompañado el que va con Dios puede apropiarse con todo derecho aquella palabra de Jesús yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el que está con Dios va acompañado y puede apropiarse ese texto el que no está con Dios no está acompañado esa es la otra soledad el que pierde a Dios el que pierde el camino de Dios ya no le queda esa voz que le orienta el que pierde el camino de Dios solamente tiene ruidos que le asustan pasiones que le atan ídolos que le atraen demonios que le esperan no tiene otra cosa es muy importante este hecho porque en nuestra época se vende la idea de que la libertad es hacer lo que a mi me de la gana y que ser adulto libre y autónomo es no hacerle caso a nadie pero no hacerle caso a nadie es decir entrar en desobediencia y entrar en rebeldía que es es esta otra soledad esa soledad de yo hago lo que se me dé la gana de que yo me mando solo esa soledad es la que denuncia el salmo primero si tomas si tomas el camino de la sabiduría si tomas el camino de Dios tienes quien te acompaña y tienes quien te proteja si no tomas el camino de Dios estás en soledad es decir vas acompañado por tus engaños y vas acompañado por tus miedos y vas acompañado por tus pasiones desordenadas y tus mentiras entonces es bueno cuando uno hace su retiro espiritual es bueno preguntarse que me acompaña a mi realmente es decir estoy caminando en la presencia del Señor dice el salmo cantado caminaré en presencia del Señor ¿quién me acompaña en mi camino? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿y con quién vas? ¿qué pensamientos te acompañan? a veces en las tiras cómicas en las caricaturas a veces presentan a una persona que está llena de rabia o de amargura y lo presentan acompañado de una nubecita negra ahí va caminando con su nubecita negra para todas partes algo así es lo que queremos decir acá ¿te acompaña a una nubecita negra? ¿la nubecita negra de tus resentimientos de tus miedos de tus venganzas? a mí me aterra pensar eso me aterra pensar que uno pueda tener de compañero de camino a un maestro de la mentira a un maestro del odio a un maestro de la venganza porque hay muchas maneras de llamar al demonio por supuesto que los satánicos son un caso extremo pero la persona que tiene en su corazón anhelos de venganza está invocando a satanás la persona que está buscando venganza está llamando al demonio porque está buscando cómo hacerle daño a alguien y esa es la especialidad en eso tiene posgrado el demonio entonces si tú eres una persona que está buscando venganza ten mucho cuidado porque estás en esta soledad en la otra soledad si tú eres una persona que está buscando venganza ten muchísimo cuidado porque aunque tú no lo creas aunque te parezca exagerado aunque te duela escucharlo estás invocando al príncipe de las tinieblas le estás diciendo ven y dame fuerza por eso realmente uno tiene que desechar todo lo que sea tinieblas de la vida porque cualquier idolatría que pretendamos conservar cualquier pensamiento de venganza cualquier rasgo de soberbia que permanezca en nosotros no es otra cosa sino una especie de tácita invitación a las tinieblas para que vengan y nos acompañen a ti te gustaría hacer un recorrido vamos a suponer que tienes que ir a la sierra tomas tu transporte vas en un taxi te gustaría ir por ejemplo con unos cuatro mafiosos tres narcotraficantes y un asesino a sueldo dos guerrilleros un sicario y un torturador te gustaría ese tipo de compañía pues esa es la clase de gente que acompaña al que ha escogido la otra soledad entonces uno tiene que tomar en serio con gran humildad uno tiene que tomar en serio yo tengo que desprenderme de esas malas compañías yo tengo que dejar todo pensamiento de venganza tengo que dejar todo pensamiento de engaño tengo que dejar todo pensamiento de mentira de soberbia porque la gran pregunta es quien quiero que me acompañe terminamos con el quinto relato esta es una leyenda como dijimos en la introducción parece demostrado que se trata solamente de eso de una leyenda pero es una leyenda impresionante o por lo menos a mi me impactó mucho esta leyenda se refiere a uno de los grandes pintores del siglo quince Leonardo da Vinci Leonardo es conocido por varias de sus obras especialmente por un cuadro que se llama la Mona Lisa y por su famosa última cena la última cena representa su nombre lo indica la cena pascual que tuvo Cristo con sus discípulos antes de padecer y por lo tanto hay trece personajes Jesús y los doce dice la leyenda que Leonardo era una persona perfeccionista quería realmente captar perfectamente el detalle la expresión tenía que pintar a trece personas y según esta leyenda la primera persona que quiso pintar fue fue a Jesús de manera que necesitaba un modelo necesitaba una persona obviamente un varón un hombre que le sirviera de modelo para pintar a Jesús como la última cena está no es un cuadro sino es lo que se llama un fresco está sobre una pared entonces pues él no podía pintar su cuadro no podía hacer ese dibujo esa pintura no la podía hacer en su estudio tenía que hacerla en el lugar y por lo tanto necesitaba un modelo que fuera de ese lugar entonces preguntó y preguntó quien podría ser una persona que pudiera servir de modelo oye para que de modelo para Jesús según la leyenda le dieron referencias de un cierto hombre que era famoso por sus buenas costumbres y por su virtud un hombre que podía servir de modelo para representar a Cristo efectivamente Leonardo se entrevistó con este señor y su figura irradiaba algo algo del señor Jesucristo un cierto porte que tiene ese hermoso balance entre la majestad y la humildad entre la grandeza y la cercanía y sobre todo una especie de candor de inocencia de pureza que no es tan frecuente encontrar durante unas semanas Leonardo estuvo trabajando entonces utilizando como modelo a este señor y pintó a Jesús él se tomó mucho tiempo para hacer la obra de la última cena tomó años porque además Leonardo era una persona que trabajaba en muchas cosas al tiempo de manera que abandonaba una obra durante meses porque se dedicaba a otras cosas y luego iba y pintaba otro rato de manera que tardó muchísimos años en hacer su última cena después de años ya llevaba a Jesús a Juan a Pedro a Mateo y pasaron más años y entonces pintó a Simón a Santiago el menor quiso dejar de último a Judas Iscariote y entonces después de todos esos años ya había que terminar el cuadro el mismo Leonardo había envejecido y ahora necesitaba encontrar un modelo para Judas Iscariote y volvió a preguntar porque los otros apóstoles eran un poco más fáciles de encontrar pero Judas tenía que ser muy preciso tenía que ser muy exacto no cualquiera sirve para Judas tiene que ser alguien que refleje que refleje traición que refleje astucia preguntando y preguntando le dijeron que había en la cárcel un prisionero y que si lograba los permisos la mirada de ese hombre reflejaba exactamente lo que tuvo que haber en el corazón de Judas logró los permisos y tal vez ustedes ya saben en que termina la historia ese hombre el que estaba en la cárcel era el que años atrás había servido para representar a Jesús supuestamente según la leyenda una misma persona sirvió de modelo para Jesús y para Judas el relato lo digo una vez más parece que es solamente una leyenda pero enseña algo grande no mucho tiempo después de Leonardo hubo en Italia y concretamente en Roma uno de los grandes predicadores que ha conocido la ciudad de Eterna San Felipe Neri y Felipe Neri según le escucharon muchos rezaba con frecuencia diciendo sosténme Señor que si tú no me sostienes te traiciono peor que Judas que bueno este relato para recordar que Jesús quiere dejar ver su rostro en nosotros pero que bueno este relato también para recordar que si Dios no nos sostiene si nosotros nos apartamos de él será otro rostro el que reflejaremos estos son nuestros cinco relatos ya tú sacarás tus conclusiones acuérdate de José y Miguel los que se fueron a acampar pero ninguno de los dos vio el lago estaban muy ocupados peleando estaban ocupados fastidiándose cada uno estaba demasiado amargado con el otro acuérdate de los náufragos y especialmente de aquel que murió a metros de su salvación acuérdate de Nehemias que este hombre tan virtuoso sea nuestro patrono y compañero en este retiro acuérdate acuérdate del peligro de apartarse de la senda de los justos y de tener como compañeros de camino a los mensajeros de las tinieblas y acuérdate de esa historia tan hermosa tan impresionante del hombre que sirvió de modelo para Jesús y para Judas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo